¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí a los pies de un castillo medieval en Inglaterra, en Brighton. Ahorita se los voy a mostrar mejor. Pero estamos filmando las entrevistas de Snow White and the Huntsman, Blancanieves y el cazador. No hay fin a tu poder. Y miren quién. Ahí está mi brother Chris. Todo esto para que ustedes vean las entrevistas en Cinescape, en exclusiva. Y aquí como vemos ya se ve parte del famoso castillo en el que hemos estado todo el día grabando y trabajando para la película Blancanieves y el cazador. Estamos dentro. Un poco oscuro, un poco frío. Pero acá estamos. Y este es gigantesco. Tiene recovecos que van por todos lados. Estoy explorando un poco el castillo. Porque estoy buscando algo muy importante que todo castillo debe tener. El baño. Bueno, este es uno de los interiores del castillo. Que además ha sido usado en varias locaciones de películas. Por ejemplo, en la joven Victoria. La escena en la que está... Hay una cena. La escena de la cena. Acá se los voy a mostrar. Miren. No sé si vieron de John Victoria. Bueno, el actual propietario de este castillo es el duque de Norfolk. Acá hay un poco del exterior del castillo. Que existe desde el año 1065. Y toda esta zona en la que ustedes están viendo es donde vive actualmente la familia del duque. Que es el dueño de toda esta propiedad. Todo este es el castillo en el que hoy estamos trabajando para la película Blancanieves y el cazador. Hemos filmado con Charlize Theron, con Kristen Stewart, con Chris Hemsworth y con toda la gente de Universal Studios. A quien agradecemos por haber invitado a Cinescape a esta visita exclusiva. Y yo aproveché, saqué mi camarita Lumix y empecé a grabar. Todo este videito lo estoy haciendo con mi cámara Lumix, por si acaso. Mi cámara de fotos nomás, así como la que tienes tú. Bueno, puedes grabar tus videos en Full HD. Y tener recuerdos buenazos. Así que, nada pues. Ya me voy despidiendo. Si te gustó el videito, compártelo. Ponle share. Pásaselo a tus amigos. Y pronto verás las entrevistas exclusivas de Cinescape. Me despido. Y nos vemos en el estudio. Ya saben, sábados a la una. Como siempre en América. Vengan, vengan. Ha, 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 ha.